Nos volvemos a encontrar ahora en Guadalajara, hoy presentan Solteras, vuelves a trabajar con Luis Javier en Aine. Sí, pues estoy muy contenta porque... Ay, bueno, a ver, contenta y muy nerviosa también, porque es una película que a mí me hizo crecer muchísimo como actriz y como persona y pues el resultado, pues siempre te avientas así como a los lobos a ver qué va a pasar, pero es una película compleja, sobre todo en estos tiempos, porque hace una observación del universo femenino desde un guión que tiene una mirada masculina y femenina, una dirección masculina, pero que yo creo que por lo mismo hace un apunte muy directo hacia cómo las mujeres perpetúan un sistema o un sistema patriarcal, digamos. ¿Me explicó? Sí, ¿comedia también? ¿Es comedia? Es una comedia que a la persona me gusta mucho, la que es en Tiempos Felices. Ah, qué bueno, ojalá te guste esta. Sí, porque creo que... Bueno, a mí Tiempos Felices, lo que me gusta mucho de esa película es que yo me podía identificar mucho con el personaje de Max, como en esta sensación de cómo termino con alguien, me da mucho asiento, entonces ojalá hubiera alguien que me ayudara. Esa era la historia. Pero a partir de ahí surgió con el personaje de Mónica que... A mí me surgió la pregunta de decirle a Luis Javier, a ver, Mónica se quiere casar con Max porque lo ama o porque se quiere casar, fuera Chucho, Juan, no sé qué. Entonces tomamos la decisión de que fuera porque ama a Max, pero yo creo que Luis Javier se quedó mucho con la duda de decir cómo sería un personaje que solamente se quisiera casar. Entonces escribí este guión con Alejandra y me invitan a participar y cuando lo leo fue como choqueante porque fue como decir, híjole, estamos en temas, en momentos muy complicados como para tocar desde ese lugar. Puntualmente, ¿no? Puntualmente. Y no tengo muchas amigas así, que es también una realidad. No era un mundo que tuviera tan cercano, sin embargo, el director sí. Entonces me pudo como contar muchas anécdotas y entonces cada vez que me contaba yo decía, no, eso hizo, hizo no sé cuánto. Y entonces ya hablándolo con más gente y haciendo el research, pues sí hay muchas mujeres que tienen este deseo de que un hombre las valorice, de que un hombre les pregunte si se quieren casar y les dé una pieza y ellas sentir que tienen un valor a través de eso. Entonces, conforme fui haciendo la película, fui entendiendo que eso sucede porque, o sea, que estas mujeres perpetúan este mecanismo machista porque vienen de un legado que es así y es muy difícil de romper o de salirse. Entonces, milagrosamente muchas mujeres logran hacer eso o porque se van de viaje o porque la cagan a un nivel que tienen que despertar de eso. Se les abre como un panorama. Exacto, sí. Y de cierta manera yo creo que a menos de que tengas como un crecimiento, un desenvolvimiento de gente que te protege, que te ayuda a romper esos patrones, creo que toda mujer pasa en algún momento de su vida por un momento en el que dice esto no es correcto, ¿no? Esto no está bien y rompe esas barreras y surge la mujer, ¿no? Como decía Simone de Beauvoir que una mujer no nace, se hace. Creo que un poco esta película va de ese transcurrir. Casi, también vienen niñas bien, pero ya platicamos el jueves, me parece que por ahí tenemos un yonket con todo el equipo de niñas bien. Mientras tanto, te deseamos mucho éxito para hoy, para la gala de solteras, el encaso que tiene además, ¿no? Sí, que además son puras mujeres fuertes y que tienen una postura muy feminista y creo que eso le aporta mucho a la percepción y al cuidado que tuvimos como de hacer esta farsa y este reflejo de este aspecto de las mujeres que a veces no se entiende muy bien de dónde vienen. Pues lo mejor para solteras y paráticas. Muchas gracias.